Por tu amor, por conquistarte y llegar a ese cielo Por esos labios que quitan el sueño Hay lo que no diera yo, no Pero el orgullo me gana, bueno, suerte, cuando te amo Y se me van las palabras, suerte, te extraño Y cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Que cuando me miras, ya sabes que yo doy mi vida Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor